¿Por qué te imité por el dólar? Porque el informe de Itaú, pero también el informe del Banco Central, de las matrices de inteligencia, digamos, de estas entidades, y creo que una cantidad de otra gente que fue consultada coinciden en que el dólar va para arriba. Y que hoy estamos en 7.530, no sé qué, pero es una tendencia alcista hasta fin de año. Así que empiezo por preguntarte, y tú, informe, ¿cuál sería? Bueno, hay una regla en economía que dice que en economías estables, y Paraguay lo es, la devaluación de la moneda tiende a ser igual a la inflación. O sea que si bien en, digamos, años puntuales podría no coincidir exactamente, pero cuando uno promedia, digamos, el promedio de devaluación del tipo cambio, tiende a ser igual a la inflación. Como estamos en un país con una inflación promedio del 4%, entonces lo esperable es que la devaluación promedio también sea el mismo número. Si observamos, Enrique, en los últimos 6 años, en el periodo 2018 hasta el 2023, hasta el año pasado, la devaluación promedio del guaraní fue de 4,3%. ¿Anual? Anual, en promedio. Hubo años que fue un poquito más alto, hubo años que fue un poco menos, pero en promedio 4,3%, la pérdida de valor del guaraní. Me citaste un año. Seis años, sí. Vos me citaste un año que para mí es muy significativo, porque es el año en que yo entré en ABC. 5 de marzo de 2018. Y quiero contarte, y no lo planteo como reclamo, sino como estadística, que cuando yo entré en ABC, el dólar estaba en 4,500, 5,000, o por ahí. Al cierre del 2018 estaba en 5,928. ¿Te das cuenta? Al cierre del 2017 estaba en 5,631. Bueno, ahí está. Bueno, viste, más o menos, de memoria. Entonces, mi salario y el salario de todos mis compañeros perdió, en términos de convertibilidad con el dólar, no 4% anual. Perdimos, ¿cuánto? 20%, 20, 30%. No, es ningún chiste. Sí, en dólares, digamos que ganamos menos. Sí, pero digamos, en lo que va del año, el 2023 cerró con un tipo de cambio 7,335. Ahora, el día de hoy, cerró en 7,542. Entonces, en lo que va del año, 2024, llevamos una devaluación acumulada de 2,8, cuando que el histórico fue 4,3. O sea que hay todavía, digamos, mirando estos números, un margen para que el tipo de cambio siga devaluándose, inclusive podría llegar a un valor más alto. Ahora estaría más o menos en 7,600 si se cumpliera esa regla del 4%. El tipo de cambio, el rango en el cual se ha movido en este último periodo, ha sido una media del 4 con un techo de 7%. Entonces, digamos, nosotros vivimos en un país con un mercado de cambios libre, pero con una flotación un tanto sucia, así le llaman, donde hay que entender que en el modelo económico paraguayo, el ancla de ese modelo económico, el ancla de la política monetaria, es el control de la inflación. Vale decir, el indicador más importante para el Banco Central es la inflación y todas las demás variables se subordinan al cumplimiento de ese indicador. Correcto. Nosotros vivimos en un país con meta de inflación. En el mundo hay dos tipos de países, países con meta y países sin meta de inflación. En ambos casos, los bancos centrales le prometen a la población una inflación baja, controlada, predecible. La diferencia es que en los países con meta de inflación, el nivel de compromiso es mayor porque la meta es explícita. En países sin meta, el Banco Central dice, bueno, vamos a tratar de que la inflación sea baja, pero no te dice cuál es el número. La baja puede ser cuatro, ocho, etc. Sin embargo, en países con meta de inflación, que es nuestro caso, la meta es explícita. El Banco Central dice, la inflación anual va a ser 4% en un rango de más o menos 2%. En tanto y en cuanto el Banco Central cumpla esa promesa, vale decir, logre que la inflación se ubique en ese rango, gana credibilidad. Y en tanto y cuanto no cumpla, entonces también pierde credibilidad. Desde el 2011, que se implementó el sistema de metas en Paraguay, el Banco Central viene cumpliendo con su meta de inflación todos los años, salvo en la pandemia, que se le escapó la inflación, se le fue para arriba. Pero, digamos, en años normales ha venido cumpliendo. Por ende, y quiero terminar el comentario, dado que es el indicador más importante, el Banco Central, que es un participante de ese mercado de cambios libre, es un participante grande porque tiene 10 mil millones de dólares de reserva y con esa pistola sobre la mesa participa del mercado de cambios. Tiene, digamos, el poder de fuego suficiente para regular picos que presente el dólar. Entonces, el Banco Central, en mi opinión, no va a permitir que el dólar se dispare demasiado, más allá de ese 4% que hablamos, porque si eso ocurriera, empezaría a generar presión inflacionaria. Yo siempre le digo a la gente, si quieres entender cómo se mide, cómo se construye el índice de inflación, tenés que abrir tu heladera. Si abrís tu heladera, vas a ver productos nacionales, la lechuga, el tomate, pero también vas a ver la mayonesa, la aceituna, productos importados. Entonces, digamos que la demanda de bienes principalmente, se compone de una mezcla de productos nacionales y productos importados. Si el dólar subiera mucho, todos esos productos importados que forman parte de la canasta con la cual se mide la inflación, subirían de precio en guaraníes. Generaría presión inflacionaria. Entonces, el Banco Central deja que el dólar flote hasta cierto punto y si se va muy arriba, interviene. Y regula otra vez para que más o menos en el año se deprecie, como te dije, una media del 4%. Ahora, aníbal dos cositas. Primero, lo voy a hacer muy grosero. Pido disculpas, estimado amigo. Pero, permítime. Si vos contrataste un nivel salarial en el año 2018, como es mi caso, y lo uso, digamos, para tener mayor conocimiento de la causa. Si vos contrataste un salario en el año 2018, estimado amigo, ese salario cubría X necesidad sobre compra de canasta familiar, que tiene, hasta donde yo tengo conocimiento, la canasta familiar BCP, un 45% de componentes que se pagan en dólares. Es decir, a mí, y aquí es donde voy a hacer grosero, despacito, despacito, con vaselina, me están sacando el 35 o 40% de mi salario. Tienes que firmar tus contratos en dólares. Dolarizarte. Tengo que dolarizarme, pero la pregunta es si el paraguayo que gana en salario mínimo o el paraguayo que trabaja en la informalidad puede hacer un contrato en dólares. Probablemente no, ¿verdad? Casi seguro. Pero una característica de la economía paraguaya es que decimos que es una economía bimonetaria perfecta. ¿Por qué decimos esto? Porque prácticamente exactamente el 50% de la economía funciona en dólares y el otro 50% en guaraníes. Si vos mirás la composición de los depósitos en el sistema financiero, por libre decisión de la gente, los actores económicos, 50% de los depósitos están en dólares y 50% están en guaraníes, ¿verdad? Somos perfectamente bilingües, digamos, en términos monetarios. Y para mí es una maravilla. Sí, y yo lo veo también como una ventaja, ¿no? Manejamos muy bien. Hay sectores que ya están totalmente dolarizados. Claramente los sectores exportadores, las cadenas exportadoras, por ejemplo, el sector agrícola, ganadero, se endeudan en dólares en los bancos. Ya hoy todas las carteras de esos sectores están presentando dolarizadas. Las carteras venden su producto en dólares. Las ferias, digamos, los contratos de venta de productos de la soja y la carne están ya también en dólares. Exportan su producto y luego cobran en dólares. Entonces, son cadenas que funcionan totalmente en dólares y también mantienen, ¿no? Gran parte de sus depósitos, todas las empresas exportadoras en general, dolarizadas. Y bueno, hay otro sector de la economía que tiene que ver más con lo local que funciona en guaraníes. Todo eso, digamos, termina en una ecuación 50-50. Pero me parece a mí que en la medida que Paraguay se vuelva más internacional, más conectado al mundo, ahora hay un esfuerzo en ese sentido de, digamos, de integrar a Paraguay en la comunidad internacional, creo que vamos a ir avanzando hacia una mayor dolarización. Pero es una perspectiva personal que te la doy. Ahí planteaste el tema que para mí explica una cantidad de cosas. Nosotros tenemos un poder político, y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando del poder político, desde Lugo en adelante, desde Nicanor en adelante, que es notablemente empático con el sector agropecuario, que a mí me parece correcto, siempre que nos pase una cosa que está pasando. Y es que vos, señores del sector agropecuario, ustedes saben que yo les apoyo siempre, pero ustedes tienen toda su cadena realizada ya en dólares, menos los salarios que siguen siendo en Guaraní. Ahí se licua un poquitito. No, no, pero se licua de qué manera. La variable de ajuste de estos sectores es el salario en Guaraní y en los paraguayos. Entonces, ellos no sacrifican su renta cuando están en dificultades, lo que sacrifican es el salario de los trabajadores, pero al hacerlo, el de todos nosotros. ¿Y por qué el de todos nosotros? Porque esta depreciación de 4% anual es un impuesto, es un impuesto encubierto, inflación, mediante el cual todos los paraguayos financiamos esta renta. Sí, digamos que en la medida en que los ingresos guaranizados, en Guaraníes, no se actualicen a la misma velocidad en la cual la moneda se deprecia, en dólares perdés poder adquisitivo. Y perdés poder adquisitivo porque el 45% de la canasta paraguaya es en dólares. Sí, normalmente el salario mínimo, que no significa que los salarios más altos al mínimo se actualicen a la misma tasa, pero el salario mínimo normalmente se actualiza cada año considerando la inflación de los 12 meses anteriores. O sea, hace a mitad de año... Pero ese es una... Perdón, Amilcar, pero voy a decir una cosa ahí, muy en mi corazón. Ese tema del salario mínimo fue una gran bola de terapia. Es una bola de terapia, estimados míos, para perfeccionar el impuesto inflacionario. Pero voy a explicar por qué. Es una bola de terapia que, entre paréntesis, tiene gran acompañamiento mediático. Y la pregunta es, espera un poco, ¿qué ustedes están apoyando, compañeras y compañeros? Bueno, les voy a decir lo que están apoyando. La gente que recibe realmente el salario mínimo es máximo 8 o 9% de la población. Lo que sí se ajusta con salario mínimo son todas las tarifas que hay que pagar al Estado. Es decir, es perder, perder. Pero se hace siempre la parafernalia. ¡Ay, los pobres traen la mentira! Ustedes están mintiendo, se están mintiendo. 9,5%, pero 100% de las tarifas públicas. Que están hechas en jornal mínimo. Impuestos, tasas, prestación de algunos servicios. Todo eso que le afecta al 92% restante, eso se ajusta en contra. Para que este 9% sirva de disimulo. Y con esto nos dicen que en realidad somos una economía estable. Cuando que ya nos sacaron en los últimos 6 años 35 o 40% de nuestros salarios en Guaraní. Estoy mintiendo, Amilcar. Sí, sí, sí. Un punto de vista interesante, ¿no? Es así. Eso tiene que ver también con la manera en la cual las patronales negocian con, digamos, los sindicatos, que son los que representan a los trabajadores, los aumentos salariales, ¿no? En economías, digamos, más desarrolladas, por decirlo de alguna manera. Esos sindicatos cumplen ese rol, ¿no? De tener en cuenta todos estos aspectos. Y se hacen, por ejemplo, en el caso de Argentina, sin que esto necesariamente signifique un juicio de valor, de decir que es mejor ni peor. Las paritarias. Las paritarias, exactamente. Que son por sector, por cada sector de la economía. Se junta el sindicato, digamos, de patrones y el sindicato de empleados. Y, bueno, y ahí acuerdan, ¿no? De acuerdo a la productividad del sector, de acuerdo a cómo le va a ese sector, y de acuerdo a la inflación también, ¿no? Pero acá no tenemos eso. Sí. Porque acá lo que tenemos es una oferta de trabajo de pauperada y, en consecuencia, hay... No hay un sector trabajador organizado, digamos que... No, no, no. Espera, que quiero ponerte en términos de oferta y demanda. Nosotros, la oferta de trabajo que existe es poca. Y la oferta de trabajo es mucha. En consecuencia, no hay tal cosa como que yo venga a decirle acá a mis amigos, ¿quiero un aumento de salario? ¿En serio? Me va a decir el director administrativo. La puerta es grande. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque detrás de cada uno de nosotros, detrás de todos los trabajadores que ganamos en Guaraní, hay 20 personas queriendo el cargo. Sí, digamos que hay una mayor oferta de trabajo que demanda. Sí, sí, claro. Paraguay, latimosamente, todavía no genera... Entonces, eso de que los sindicatos... Primero que los sindicatos paraguayos son un chiste, son una estafa. O sea, todos los sindicatos paraguayos son una estafa. Una estafa, no sirven para un carajo. Y, entonces, ¿qué tenés vos? Tenés que tener cero capacidad de acompañar esto que está haciendo el gobierno. Esta devaluación del 4% anual, ¿qué oscuro soy y no voy a hacer los cero? Es la puntita con vaselina todos los días. Entonces vos no te das cuenta. Al final te gusta y todo. Entendés, 4% al año. Pero suma y son 35 o 40%. Sí. Mira, el mercado de trabajo, así como dijimos, el mercado de Iguiza es libre, pero con cierta intervención del Banco Central. El mercado de trabajo también es libre, ¿verdad? Se supone que libremente, de acuerdo a la oferta y la demanda, los trabajadores y los empleadores deberían negociar y acordar, digamos, los niveles salariales, ¿verdad? Pero en países, especialmente en primer mundo, los trabajadores organizan, ¿verdad? Porque así también tienen más peso en esa mesa de negociación. Porque cuando tenés una patronal y muchos trabajadores organizados, claramente, como dice Michael Porter, el mayor experto en competitividad, el poder de negociación está del lado del que más organizado está. El amigo Michael Porter es divino. Pero esto ya lo dijo Carlos Marx. Esta es una de las... Y yo no soy marxista, ¿eh? No, yo creo que Marx se equivocó en todo lo que dijo. Pero en las definiciones, una de las definiciones es esta, chicos, si vos tenés mucha oferta de trabajo y poca demanda, ¿sonaste? No hay nada que hacer. Entonces, andás vos pedís aumento de salario, ¿verdad? En cualquier empresa. No existe eso. Pero el gobierno te está desagradando. Y ahí es donde yo voy a Milcar. Para decir, no, esto es una política deliberada. Y es una política deliberada que sirve para que el sector exportador pueda generar mayor renta, pero a costa del salario de los trabajadores paraguayos. Y sí, es un punto de vista, ¿no? Ciertamente, sí, es que, repito, si los salarios en guaraníes, que son parte de la estructura de costos de las empresas, no se actualizan al mismo ritmo, por ejemplo, en el caso del sector exportador, sus ingresos son en dólares. Entonces, se da un efecto de licuación, ¿verdad? Donde el porcentaje en el cual inciden esos salarios es cada vez menor con respecto a los ingresos. Y nuestra Constitución dice una cosa muy sencilla, señores del Banco Central del Paraguay. Dice la Constitución paraguaya, no me acuerdo del artículo ahora, pero sí, ustedes tienen una obligación constitucional. Sostener el poder adquisitivo. Y no lo están haciendo. Entonces, me vienen los técnicos, no a Milcar Ferreira, sino a los técnicos del Banco Central, y dicen, no, pues si 4% nomás, en serio, no me digas. 4% nomás. Y son más, pues, los años. Claro, te van a decir que la inflación es 4% y que también los salarios se ajustan al 4%. No, ¿y qué salarios se ajustan? Recuperan, digamos, de esa manera. ¿Qué salarios se ajustan al 4%, ese 8%? Sí, recuperan en guaraníes, en todo caso. Si se diera ese ajuste, la recuperación del poder adquisitivo sería en guaraníes. Depende también de tu canasta de consumo. Si una parte más importante de tu canasta de consumo son bienes importados, digamos que sí, efectivamente, tenés menos poder adquisitivo en dólares. Si consumís muchos productos nacionales, bueno, quizá ahí es un poquito... ¿Esto es una ingeniería que se hace a costa de los trabajadores? De los que ganamos en guaraníes. Y aquí, Amílcar, tengo que plantearte también el otro problema. Y entonces, yo todavía no lo hablé de esto con el actual presidente del Banco Central, pero sí con el anterior. Entonces vos le pediste, para mostrar un poco esto, dame pues las variables monetarias. Mostrame los números. Y me decía José Cantero en aquel momento, no, eso ya no se usa más. En serio. En serio que ya no se usa más. Preguntale a Javier Milei si ya no se usa. O pregúntale a la Reserva Federal de Estados Unidos si ya no se usa. Porque, ¿qué tienen ahora los yanquis? Los yanquis tienen las consecuencias de esa pelotudez. No, no, ya no usamos más las variables. Entonces, tienen una deuda del 15% por ahí. O sea, una emisión monetaria del 15% del PIB. Casi al nivel argentino. ¿Sabes por qué no explota? Porque tienen la colocación de los bonos. Porque eso, el día que China les liquido los bonos, te quiero ver más carita. Si pasa que cuando Estados Unidos, como es una moneda global, la demanda del dólar no es solo en Estados Unidos, sino que es global. Entonces, digamos que en cierta manera Estados Unidos se beneficia al señoraje, así se le llama, al beneficio que obtiene el Banco Central cuando simplemente emite moneda y eso no genera efecto inflacionario. Porque la demanda del dólar es en todo el mundo. Si un país como Paraguay hiciera lo mismo, como la demanda guaraní es solo interna, rápidamente se trasladaría a inflación.